Ahora podemos, por ejemplo, el Pineapple on Pizza, que también es cortito. Pineapple es goti, ya te lo digo. De los mismos creadores del juego este que jugamos de la bruja, ¿no? Vale, siguiendo nuestra gira de juegos cortos, vamos a jugar al Pineapple on Pizza, que está gratis en Steam. Entonces, si a alguno le mola, no tiene ni qué pagar. Ah, hostia, directamente. Porque están haciendo un DAB en 2023. Ay, qué duro esto, ¿no? Yo también lo estoy haciendo cuando me agacho. A ver. No sé si estoy haciendo yo el DAB, ¿eh? ¡Holi! ¿Ves? Está peñada y la chulo, ¿sabes? Los otros haciendo el DAB dan un poco de cringe. Oye, ¿no da como mucha alegría esta musiquita? ¡Yo también quiero, Limbo! ¡Mita, coño! No me dejan. ¿Están con la Macarena? ¡Qué maravilla! Vale. Este está como... escondido. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Plantaciones. No te voy a mentir. No sé muy bien cuál es el concepto de... O sea, ¿explora? ¿Y pasan cosas? Amigo de los pájaros. ¿Trae shit? No, no, sí. Está claro. Pero encontraré a alguien con pensa con peña. ¡Ojo, ojo, míralo! Bailarín habilidoso. ¡La tortuguita! Un logro de tortuga. El voy a hacer el platino. El platino es buscar cosas. 12 logros y explorar. ¡Ey! ¡Hostia! ¿Me puedo tirar al volcán? ¡Ay! ¡Ay! Oye, pues sí me dejan. Tremendo bañito, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Que la he liado! ¡Ay! ¡Que la he liado! ¡El suelo es lava! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Voy a matar a todo el mundo! ¡Ay! ¡No, corred! ¡Corred insensatos! ¡No, no! ¡Pero, pero, pero! ¡Muévete! ¿Qué haces bailando? ¡No! ¡No! ¡No, pero, hijos de puta, goberos! ¡¿Qué piensas hay?! ¡Por favor! ¡Pero! ¡Pero nadie lo ve! ¡Polomitas! ¡Polomitas! ¡Por favor! ¡Ves! ¡Ves! ¡Este corre! ¡Este es listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Polomitas! ¿Dónde vas? ¡Hostia! ¡Hay tiburones! ¡Ay, Dios! ¡Hay tiburones! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Que hay tiburones! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¡Pero! ¡No, no! ¡No corras! ¡Que hay tiburones! ¡No! ¡Meño! ¡No! ¡Vinca con piña! ¡No! 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 No me esperaba esto Gogi Voy a speedrun, pero bueno He escuchado un grito ¿Me estás diciendo que voy a subir a youtube como directo resubido un vídeo de cuánto ha sido? ¿8 minutos? ¿10 minutos? Me parece bien